A su llegada, los visitantes al cementerio Santa Isabel de Santa Ana se veían expectantes, curiosos por lo que iban a presenciar. Una lúgubre noche en un camposanto lleno de historia, envolvió con su misterio a los curiosos visitantes. Pero la noche no solo fue de misterio, también tuvo música y destreza. Sepulcros de personajes históricos se convirtieron en el blanco de curiosas miradas. Personajes representativos que cuyos restos descansan en este camposanto fueron escenificados. Debemos de tenerla siempre presente, porque nosotros si no conocemos nuestra historia, nosotros no sabemos quiénes somos y no tenemos identidad. Y cuando nosotros tenemos identidad, de repente no identificamos nuestro grupo, no identificamos nuestras costumbres. Pocos días después lo asesinaron. Me acuerdo, mi abuelo, mi abuelo fue una gran persona para mí, Manuel Monedero. Fue uno de los primeros presidentes y fundadores de lo que hoy llamamos Club Deportivo FAS. Bueno, yo soy mejor conocido como el maestro cervecero. Yo fui la persona que trajo la fórmula de la TIRS en el Salvador. Gracias, Dios te bendiga. Les quiero contar un poco de cómo la cerveza PIRSENER se unió a Industria de la Constancia. Todo empezó cuando mi gran amigo Roberto Mesayau desembarcó en el puerto de La Libertad, con apenas 20 años de edad. La tenue luz de las antorchas iluminó el recorrido de los visitantes. Este impulso de necroturismo es parte del esfuerzo del proyecto Tecana, el cual está conformado por distintas empresas locales que persiguen desarrollar el turismo en la ciudad. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.